¿Nerviosa por lo de mañana? Sí, en mi vida había tenido tanto miedo. La operación ha ido bien, pero te espera una sorpresa. ¿Por qué? Hay muchas cosas que aún no conoces visualmente. Te quitaré las vendas. Y te ayudaré a abrir los ojos. Hazlo despacio. Dime, ¿qué ves? Está muy borroso. ¡Sorpresa! Hola, ¿os conozco? Bienvenida a casa. ¿Reconoces mi voz? ¿Te encuentras bien? Te recuperas estupendamente. ¿Quién fue el donante? Ahora son tus ojos y funcionan. No importa de dónde hayan venido. Algo no va bien. A tus ojos no les pasa nada. Sé que tienes miedo. No te preocupes. ¿Quién es? ¿Eres tú, Cindy? No te preocupes. No te preocupes. Dios mío. La operación debía convertirme en alguien normal. Veo cosas que no debería ver. Tienes que creer. ¡Suscríbete!